Hola, ¿qué tal? Les saluda Mariana Rodríguez y esto es lo más pegado en Acceso Total. Comenzamos con la salud de Chino Miranda, quien preocupa tras el traslado de la clínica donde se encontraba. Ahí vieron el momento en el que Chino Miranda fue trasladado de la clínica Tía Panchita, donde se encontraba a una clínica privada después de una inspección del Tribunal Civil de Venezuela, quien determinó que el lugar no contaba con las condiciones para atenderlo. Recordemos que Chino lleva casi un año en la clínica, pero no se ha anunciado concretamente cuáles son los motivos reales. Por otra parte, la actriz Rebecca Jones, de 65 años, fue hospitalizada de emergencia y reportan su estado de salud como delicado pero estable. No obstante, solicitaron donaciones de sangre. Así lo informó su publicista a un programa televisivo mexicano donde también dijo que la actriz tiene una deficiencia pulmonar provocada por una infección respiratoria. Hace unos días, Jones negó que estuviera enfrentando nuevamente el cáncer, como lo dijo su ex esposo, el también actor Alejandro Camacho. J Balvin continúa alcanzando triunfos. No solo en su carrera artística, pues hoy recibe un importante reconocimiento por su labor social. Se trata del premio Impacto Latino que le otorgarán al artista colombiano en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York como reconocimiento a la labor por el bienestar mental y emocional que transmite a través de su aplicación Oye, un espacio que invita a transformar las emociones en acciones creadoras. Miren ahora esta dupla, Maluma, nada menos que con Mark Anthony nuevamente, después que el Pretty Boy publicara esas simpáticas imágenes de ambos en un estudio de grabación, saltaron las alarmas de sus fanáticos que sospechan que viene una colaboración explosiva en camino. Hasta el momento no se ha revelado nada al respecto, así que solo nos queda esperar a ver de qué se trata. Recuerden, para ampliar estas y otras noticias, no dejen de sintonizar Acceso Total de lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana y también nos pueden ver en nuestras plataformas digitales de Roku Fire TV y Apple TV. Yo soy Mariana Rodríguez, hasta la próxima.